Ojos divinos Eres la dulce adicción que se vuelve seducción y ansiedad en mi interior Luego te vas, te vas, te vas, te vas, dejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, dejándome en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos, cada que me miran, provocan fantasías, provocan tentación Ojos divinos, cada que me miran, la vida se me olvida y pierdo el corazón Cada que te vio venir sé que volveré a caer en tu juego tan sutil Eres mi debilidad y es que siempre quiero más de tu boca y tu maldad Luego te vas, te vas, te vas, te vas, dejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, dejándome en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos, cada que me miran, provocan fantasías, provocan tentación Ojos divinos, cada que me miran, provocan fantasías, provocan tentación Ojos divinos, cada que me miran, la vida se me olvida y pierdo el corazón Siempre que me ayudas, siempre me duele tu piel Siempre te quiero comer, siempre te quiero coger Yeah, you got a beautiful eyes It's a funny girl, yeah Beautiful eyes, beautiful eyes, beautiful eyes, yeah Yeah, you got a beautiful eyes, beautiful eyes, beautiful eyes, oh Divinos que cada que me miran, provocan fantasías, provocan tentación, oh Divinos que cada que me miran, la vida se me olvida, te pierdo el corazón Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah